Al menos 17 personas han fallecido a causa de la serie de tornados que durante la noche del domingo y la madrugada de hoy golpearon al sur de los Estados Unidos, sobre todo a los estados de Mississippi y Louisiana. La mayoría de los cuerpos han sido localizados en las exploraciones, además de los estados ya mencionados, en comunidades de Georgia y Tennessee tuvieron decesos reportados. Hasta el momento se ha reportado que 300 construcciones sufrieron daños a causa del paso de los tornados y 750 mil personas no cuentan con energía en sus hogares en 10 estados por las lluvias, que han provocado algunas inundaciones. El gobernador de Mississippi declaró estado de emergencia después de que la mayoría de las muertes por este evento se presentaran en cuatro condados de la demarcación, mientras que Louisiana y Alabama optaron por la misma medida. Hasta el momento, 41 tornados se registraron en el sureste del país en las últimas 24 horas, y la tormenta continuó avanzando hacia Florida, Carolina del Norte y del Sur, mientras casi 40 millones de personas podrían sufrir las consecuencias de las tormentas previstas. Los tornados y la amenaza de vientos fuertes mantienen vilo a al menos 160 millones de personas que viven cerca del paso del río Mississippi, que toca al menos 11 estados y cruza el país de norte a sur en la parte este.